You're never gonna make it, you're not good enough, there's a million other people with the same stuff, you really think you're different and you must be kidding, think you're gonna hit it, but you just don't get it, it's impossible. Okay, here I have two solicitudes, but I'm gonna add a one that doesn't send me, that doesn't send me, I mean, I don't send me a call, so I'm gonna send me a call on the Discord, and when I send my solicitude, I'll accept it, because I'm not accepting anyone that sends me a solicitude. That's the question that I was telling you, in the Discord I'm going to make a role, for those who don't know what it's going to do, I'm going to put, Una página nada más para la legión Ese chat Nada más pueden ver los que estén en ese rol O sea Es un chat privado para los de la legión O sea que el que va a mandar solicitud Mándela ahora Que yo se la voy a estar aceptando Hay este Hay siete cupos Más Así que por favor los que quieran unirse Mánden la solicitud que yo se la voy a estar aceptando Y acuérdense Que mi servidor La región es Sudamérica Perdón USA Estoy en Take list 122 Por ahí lo buscan Y vamos a entrar Para que ustedes vean ya un poquito el rollo de donde estoy Y eso Como os dije El que quiera jugar cerca de mi Haga Métanse al servidor Estoy en ranked No se hagan una casa tan pegada a la mía Obviamente Porque obviamente tengo que hacer una casa Antirraide O muy grande Y no me va a quedar espacio Si ustedes se hacen una casa cerca de la mía Pero si ven acá Miren Ahí tengo a Kevin Yo no estoy en ningún grupo Y ahí me sale Kevin Que está en la legión O sea Este Y los que se han unido Básicamente me salen aquí Estoy en este lado del mapa Acá Este El que se quiera mudar chicos Igual cuando se muden Pongan a la Afuera de sus casas Pongan una F Para yo darme cuenta Que son suscriptores O básicamente Que son de la legión Yo agradezco un montón A los que ya A los que se han mudado Porque si te fijan Todas estas casas Que hay aquí Todas esas casas Allá Por atrás de la mía Y todo eso O sea Son suscriptores Que me he encontrado Largo O sea Super chido O sea Miren Esta casa también Tiene una F Creo que arriba La tiene así Aquí Esta creo que Esta no la ha puesto En nombre Esta tampoco Ahí abajo Este Esa que está allá Adelante Tiene nombre A ver Y como les digo chicos O sea Pongan Este Básicamente Una F Y mudense Donde quieran Al lado de nosotros O donde sea Pero chicos El que quiera jugar con nosotros Como bien dije Puede hacerlo O sea No tengo ningún problema Pero lo más importante Es lo de la legión O sea El que vaya a enviar La solicitud Este Mándeme mensaje Por Discord Que por ahí voy a estar Contestando Y le contesto a todos Y yo lo voy a estar Contestando Y lo que quieran Pues me mandan ahí Este Su nombre Y ya yo sabré Cómo voy a agregarlos Y todo eso Así que Yo si nada más que decir chicos Solamente quería hacer esto Vamos a tener una legión de guerra Quiero gente Quiero gente Sumamente activa Así que si nada más que decir chicos Aquí me despido Y les mando Un enorme abrazo psicológico Y hasta el próximo video Chao 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 chao